Música Buenos días Bueno, es súper tempranito Las mellizas ya están desayunando Y yo estoy recogiendo Mientras el Peke acaba de levantarse Mirad que pelo más clarito Ayer fui a la peluquería No sé las que me seguís por Instagram Lo podíais ver en Stories Y la verdad es que no sé si Se aprecia del todo en la cámara Pero es que el color es Blanco tirando a gris A ver si me acostumbro a verme Porque ahora mismo me veo un poco rara Así que bueno, a ver Hoy vamos a hacer un vlog Que vamos a ir a la playa Un sitio súper chulo Que me encanta Que es la playa de Calador Que tiene unas vistas espectaculares Y es que queremos repetir Como ya se acerca el primer cumpleaños de Sasha Tengo una foto en la que estamos los cuatro Y yo con la barriguita Así que quiero volver a ir al mismo sitio A ver si podemos repetir esa misma foto Pero ya con el Peke Porque es justo, justo de hace un año Porque era unos días antes de De dar a luz Y os quiero enseñar los vestiditos Porque se los probé ayer A las mellizas Y es que les quedan bien Así que voy a repetir con los mismos vestidos Mira, a ver Os lo voy a enseñar ¿Qué más tengo ahí? ¿Qué, Elia? ¿Ya se ha acabado? Vale Ya ha acabado, mami Vale Está durmiendo todavía Mirad, qué monada Son vestiditos ibizencos Que me regaló mi tía Con estas coronitas De flores Y... Y nada Vamos a poner estas ropitas hoy ¿A que sí? ¡Muy, el peco, mami! Anda, qué guay Voy a comer Y estoy preparando las tortitas estas de... No, yo las compro en Mercadona Estas integrales Con un poco de brotes frescos Tomate Y ahora le voy a poner pavo Y queso Y quedan buenísimos ¡Hola! ¿Quién se ha despertado por aquí? ¡Hola, bebé! Corre con las hermanitas Venga Corre a decirles buenos días Buenos días Buenos días Solo buenos días No, hay que llevarlo suelto ¿Por qué? Para poner la corona Ah, vale ¿Eh? ¿Por qué? No, no se les pena No, no se les pena No No ¿Qué hace la coleta? ¿Qué hace la coleta? ¿Qué hace la coleta? No, no te haces la coleta ¿Por qué? La coleta es porque no nos bañamos mañana Mira, mira Mira, con la coleta Mira, con la coleta ¿Grabas tú? Venga, voy a vestir a Daniela A ver ¿Ya? ¿Qué te la voy a colocar? No No te muevas, eh ¡Olé! ¡Princes! ¡Princes! ¡Qué guapa! A ver, mírame Mírame la carita ¡Ay, qué guapa! ¿Ponemos zapatitos? ¿Sí? ¿Unos zapatitos blancos? Sí ¿Dónde vas? Daniela Que los zapatos están en el armario ¿Dónde vas? ¿A casa de la abuelita? Vale Acompáñala, Lía Venga Os enseño unas cuantas cositas Que ya tengo preparadas Para el cumpleaños del peque Que es el miércoles Pero lo vamos a celebrar El domingo 30 Esto Es de manualidades vintage Y es un fotocall Hay que recortar La parte esta de en medio Para ponerla En decoración Y yo creo que quedaran Fotos muy chulas Dentro del marco este Después Me ha llegado He pedido Con las niñas Ya lo pedí a esta misma chica Cuando celebré El cumpleaños de Minnie Os dejo también En la cajita de información El blog Del cumpleaños de las mellis Para lo que lo veáis Y Como la fiesta Va a ser marinera Como veis Para Sasha Le he pedido Esta camiseta Que mañana vamos a ir A hacerle fotos En un barco Así que yo creo Que quedara muy chulo Esta caja Es Me encanta Es de Díselo bonito Mirad Que presentación Tan chula Y estos son Los detallitos Que vamos a regalar A los invitados Mirad Que chulas Las cajitas De chuches Y Mi primer cumple Como veis Es todo Con la temática Marinera Y han hecho Diferentes diseños Está muy chulo Muy chulo Después De Aire de fiesta También Siempre Para el cumpleaños De las mellizas Ya conté con ellos Y es que Encuentras de todo Todo tipo de temáticas Pues Mirad Globos Esto que Feliz cumpleaños Y hace luces Además Está muy chulo Mantel Esto es Muy guay Tengo muchas ganas De montarlo Y es No sé si sale La foto No Bueno Es un barco Para poner cupcakes En la decoración Pues los típicos Banderines Platos Vasos Servilletas Todo En tonos azules Para seguir La decoración marinera Esto es muy chulo Es un faro Ya os lo enseñaré Cuando esté la mesa montada Y estas son unas cajitas Pues para lo mismo Para decorar Daniela Estás con las golosinas Que guay ¿Verdad? Y para mi petit party Les he encargado Lo que es También la decoración De la mesa Pues para poner Las patatitas Palomitas Bueno Hay un poco de todo En tamaño grande Las etiquetas Para las mesas ¿Veis? Todos Siguen la misma Temática Ahora se lo pongo Otra vez Daniela Para etiquetar Las botellas De agua No sé Tengo muchas ganas De montarlo todo Y bueno Ya me quedan Un par de cositas Pero prácticamente Lo tenemos Todo por aquí Ahora faltará Aparcar Mirad Esa Islita de ahí Es Esvedra Esta playa Es espectacular Bueno Ya nos hemos Ay que quito el zoom Ya nos hemos De hecho las fotitos De recuerdo Con este pequeñajito Que el año pasado Estaba en la barrigota Que sí Y mirad Es que esta playa Es espectacular A nosotros nos encanta Y las peques disfrutan Están monísimas Break down The awkwardness Put on my boots And a lily white dress A million words But how to express What I'm feeling When I see you You flash a smile I'm like Is this happening I look your way And then of course Drop everything You walk over And ask if I'm alright I hate whatever it takes To break the ice Don't walk away There's more to say I just need the courage To let you know Where's all the ice? Hola 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 Se acabó el castillo Venga Vamos a nadar Un ratito Pasito a pasito Llama a la puerta Que te abra Daniela Llama a la puerta Toc toc Hola Hola Espera que va otro chiquitín Hola 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 ¿Dónde está Sasha? Hola Hola Ya está bajando el solecito Lucas 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 ¿Está durmiendo? Hola Hola El que no cabe Porque está mal colocado Hay que sacar primero el otro Así Muy bien Hola Hola Esta casita Es la de KidCraft No sé si me la habéis visto por Instagram Pero es que es una pasada Súper chula Muchas gracias Muchas gracias Qué rico Andá con esto Anda con esto Anda con esto Anda con esto Anda, anda Eres un peligro Eres un peligro Chicas Mirad los dientecitos Ay Tiene dos dientecitos abajo Y dos arriba Sasha A ver tus dientes Adiós Tienes un peligro Son 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 Son